¿Qué hubo mi amor? ¡Uy! ¡Ni me dejes! ¡Vete a bañar! No, está bien ¡Lucha! ¡No hay jabón! Piensa que le di jabón Le di acuacés Con acuacés quedará más limpio de pies a cabeza Vean, los jabones comunes dejan capa pegajosa Acuacés, no Aún enjuagando la capa sigue ahí Pero vean acuacés Limpio ¡Mmm! ¡Cuánta espuma! Y se enjuaga completamente Lucha, me siento Limpio y fresco ¡Sí! Limpio y fresco de pies a cabeza Acuacés lo deja más limpio que los jabones comunes Voy a bañarme ¡Pero no hay jabón! Acuacés Con acuacés quedará más limpio de los jabones comunes Acuacés comunes dejan capa pegajosa Acuacés no Aún enjuagando la capa Y ahí no se vean acuacés ¡Mmm! ¡Cuánta espuma! Y se enjuaga completamente ¡Sí! Limpio y fresco de pies a cabeza ¡Sí! Limpio y fresco de pies a cabeza ¡Sí! Limpio y fresco de pies a cabeza